... Como decían los medios, es una parte de los ambientalistas que se desprendió de la marcha que estaban haciendo como no podían concurrir por el frente de la sede del emprendimiento minero de Agua Rica se dirigieron hacia la parte del centro de control ambiental de la Secretaría de Minería están las fotos donde se muestran todas las pintadas, cómo se ensuciaron, se rompieron todos los cristales que tenía el centro de control ambiental lamentablemente ahora, bueno, quedó un poco destruido pero sobre todo en la parte edilicia uno puede arreglar, digamos pero la gente que trabaja ahí dentro del centro de control ambiental son gente, son estudiantes y bueno, y esto causa temor, pero también tenemos información, bueno, de la gente esta, de la policía que sufrieron agresiones, por eso esto ya pasa a otro nivel que es lamentable lo que está sucediendo porque una cosa es tener una diferencia de criterio acerca de que si la minería conviene o no pero ya pasar a la agresión me parece que es demasiado todo lo que está sucediendo San Adrián Amén 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 Gracias por ver el video.